Vienen realizando varios de estas características en los últimos días. Este que presentamos ha sido ordenado por el juez de instrucción Francisco Pisa en búsqueda de prófugos, de homicidios y también de delitos de robos, motos robadas en particular. 22 fueron los allanamientos que se han realizado en diferentes barrios de esta capital en la madrugada. Cerca de 300 policías estuvieron afectados. Los operativos se han realizado en los barrios Ejército Argentino, en el barrio 11 de Marzo, también en el barrio Victoria y en Manantial Sur. Se trata del resultado de un arduo trabajo de investigación del personal de la Fiscalía Especializada en Robos y Hurtos de Diego López Ávila junto a la División Homicidios de la Policía de Tucumán. La justicia ordenó la detención de los prófugos por homicidios, el secuestro de armas y elementos de dudosa procedencia que aporten al avance de las investigaciones de los fiscales Diego López Ávila y Adriana Llanoni. En estos allanamientos hasta el momento tenemos el secuestro de dos motocicletas con pedido de secuestro justamente por la causa robo. Hay un demorado, hay secuestro de droga. Están nuestros especialistas, el personal de las Digedrop, tratando de determinar justamente por un lado si sería marihuana y por otro lado también estaríamos en presencia de cocaína, de una balanza de precisión, un arma de fuego, un arma larga, un arma de fuego también que se ha procedido al secuestro, así que todo eso se está comunicando a las autoridades judiciales. Estamos impulsando más allá de las actividades de prevención con importante número volcados a la calle, desde las áreas preventivas de investigaciones y también administrativas volcadas en la prevención del delito en la calle. No dejamos de lado esta parte de las investigaciones con el acompañamiento permanente del Ministerio Público Fiscal en las investigaciones, acompañando y dirigiendo las investigaciones ellos y justamente usted bien decía, se han dado también estos allanamientos en la zona del micro y macro centro direccionada justamente a la venta de celulares, con el secuestro también de una gran cantidad de celulares y hoy con estos allanamientos en búsqueda de prófugos, de armas y de otros elementos vinculados al delito. Gracias.